La preciudadanía ya no estará en el cuestionario y con todo y la constante campaña sobre la importancia de participar, aún hay temor. Según un estudio, un 75% de los hispanos temen responder el censo porque piensa que el gobierno podría utilizar la información en su contra. De eso nos habla María Paula Ochoa. Las campañas del censo son constantes en los medios de comunicación. Aún así, muchos latinos temen exponer su información en el cuestionario. Lo que pasa es que Trump es un ser muy racista y están intimidando a las personas con eso. Ese temor lo ha notado Enrique, quien todo el tiempo recibe llamadas con preguntas sobre el proceso. Las personas siguen nerviosas sobre la pregunta, nos llaman, nos preguntan si la pregunta de la ciudadanía va a ser incluida en el cuestionario de este año. De hecho, según una encuesta de Naleo, aunque 8 de cada 10 hispanos entienden la importancia del censo, tres cuartos de la población temen que el gobierno del presidente Trump usaría la información en su contra. Creen que, por ejemplo, se pueden utilizar información individual para ver dónde están personas que son indocumentadas y ser redadas. Al preguntar a hispanos de diferentes estatus migratorios, encontraron que el 78% temen que piratas cibernéticos roben sus datos. Al 75% les asusta que el presidente Trump los use en su contra. Y el 67% les preocupa la pregunta sobre ciudadanía, aunque no estará en el formulario. Pero si no participan, ponen en riesgo muchos beneficios. Definir cuántos fondos vamos a tener en nuestra comunidad para cosas como Medicare, Medi-Cal, para la educación de nuestros hijos, para la transportación, para sección 8. Cabe aclarar que según el título 13 de la Constitución, es contra la ley que cualquier funcionario del censo comparta la información en los formularios. Hacerlo puede llevar un castigo de 250 mil dólares o hasta cinco años en prisión. En Los Ángeles, María Paula Pochoa.